T-I-J-J, musical, musical No importa que el tiempo pase, llegaron para quedarse Clásicos que nos llenan de emociones Mágicas melodías, canciones que no se olvidan Son como mensajeros de ilusiones Los clásicos de siempre viven en tu mente Viajan con nosotros reviviendo tu principio y tu final Los clásicos de siempre son tan diferentes Para revivirlos sintonízate con Radio Musical Los clásicos de siempre En música